Año de 1900 El principio del enojo fue que Anastasio la mala Le reclamaba a unos bueyes al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala, yo no soy tu roba bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa, compadrito? El que con usted la quiera, conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala, compadre si usted lo mata Le doy un dueño escogido y unas tres o cuatro vacas Tomó la daga en la mano, se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido que por él daba la vida Murió Anastasio, que era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheco Murió Anastasio, que era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación 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 Llorando vengo a decirte, que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte, que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi Para saber si mi vida, algún día será feliz Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida, algún día será feliz Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras Yo me siento igual El alma, aunque tu nunca me quieras En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Yo estoy seguro que no te ofendí No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Yo estoy seguro que no me amas No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí No lo des besos como antes a mí Yo estoy seguro que no te ofendí Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitío, que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor, y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer, y hasta la portamoneda A veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Año de 1900 y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco, principal de Canatla El principio del enojo, fue que Anastasio la mala Le reclamaba unos bueyes, al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala, yo no soy tu robo bueyes Yo tengo plata sellada, en ese real de los reyes Decía Timoteo González, ¿qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera, conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala, compadre si usted lo mata Le doy un dueño escogido, y unas tres o cuatro vacas Como la daga en la mano, se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido, que por él daba la vida Murió Anastasio, que era un hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheco Murió Anastasio, era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Desde su esposa,имо viajes Y fue un señor Y fue un llorar sin consolación Para tener ese olor Y fue un, pues ya siamo Estupendo con esa razón Y fue unbased Y fue unión Cuidado, que es un gran Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Yo moriré cuando mueras En donde está la lucecita de mi alma En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre Aunque soy pobre Pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella Adiós estrella Lucero brillante Adiós espejo Donde yo me vi Cuando acaricia Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mi Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mi No le des besos como antes a mi Joaquín Yo000 ¿Qué pasa? Me voy a gustar Esto me apaglla Voz en un nyt Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a sota de oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y no se agüiste pariente quitido que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta la portamoneda A veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a sota de oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Año de 1900 y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco principal de Canatla El principio del enojo fue que Anastasio la mala Le reclamaba unos bueyes al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala yo no soy tu robo bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Decía Timoteo González que le pasa compadrito El que con usted la quiera conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala compadre si usted lo mata Le doy un buey escogido y unas tres o cuatro vacas Como la daga en la mano se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido que por él daba la vida Murió Anastasio que era un hombre rico Era valiente cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheto Murió Anastasio Era hombre rico Era valiente cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación No, 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 no. Llorando vengo a decirte, que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte, que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi Para saber si mi vida, algún día será feliz Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida, algún día será feliz Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras En donde está la lucecita de mi alma, que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa, que tu ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te amas? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre, pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tu ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí En donde está la lucecita de mi alma No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí Dios me lo despedirá No le despedirá Pero me despedirá Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y no se agüiste pariente quitido Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Año de mil novecientos Y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatla El principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu robo bueyes Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Decía Timoteo González Que le pasa compadrito El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala Compadre si usted lo mata Le doy un buey escogido Y unas tres o cuatro vacas Como la daga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheto Murió Anastasio Murió Anastasio Era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar sin consolación 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 Llorando vengo a decirte que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Música Me dicen que con el tiempo tu amor se me ha de borrar Música Ya pueden pasar los años Música Yo pienso seguir igual Música Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida algún día será feliz Música Música Cuéntame todas tus penas que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa aunque tu dicha me mate Música Música Yo te amaré con el alma aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí. ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? No soy variable como lo eres tú. ¿Vas a pagar lo que hiciste conmigo? Te lo presente María de la Luz. ¿Vas a pagar lo que hiciste conmigo? Te lo presente María de la Luz. ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí. ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Y no se agüiste el pariente quitido, que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara, señor, y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer, y hasta la portamoneda A veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero